En Chihuahua Capital, trabajamos para dar resultados y mantener las calles de la ciudad limpias. La Dirección de Servicios Públicos trabaja con un equipo de seis barredoras. Semanalmente, se limpian 64 principales calles y avenidas de la capital, además de una ruta exclusiva para la limpieza de la zona peatonal del Centro Histórico de nuestra ciudad. La limpieza se realiza de lunes a domingo y empieza desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y por las noches, se trabaja de 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Trabajamos así para que la circulación vehicular no se vea interrumpida. Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso de mantener limpias y en buenas condiciones las calles de nuestra ciudad. Gobierno Municipal